¿Puedes mostrar todos tus yoyos más caros? Tengo una idea, vamos a hacer un top 5 de yoyos más caros que tengo. Van a ir de mayor a menor y tal vez lo divida en dos partes. El primero es este, se llama Sevir y fue hecho en 2010 por Yoyobacter y con colaboración de un jugador que se llama Tyler Severance. Como saben varios, yo comencé a jugar por ahí del 2011 y este yoyo salió en 2010, así que de pura casualidad yo lo encontré en una página de yoyos y pues lo compré. De hecho es curioso porque ya era el último, porque según esta era una edición especial por este tipo de cosas que le pusieron aquí. Y luego hice que Tyler lo firmara. Veamos cómo juega solo un poquito. Y este yoyo en ese entonces tenía un precio de 119 dólares, posiblemente ya subió un poco pero solo unos dólares. Luego tenemos este, este yoyo se llama H-Billion y es la versión pequeña de hecho, pero lo que le hace especial es lo dorado, lo dorado es baño de oro. Este yoyo tiene un precio de 120 dólares y me lo trajo un amigo de Los Ángeles. Luego tenemos este yoyo, se llama H-Infinity. Este yoyo tiene un precio de 139 dólares y fue usado por el campeón mundial, Eva Nagao. No tengo nada más que decir de él, solo sé que se tardaron mínimo como un año y medio en hacer esto. En la parte 2 van a venir estos yoyos solo si le dan like a este video, porque si no, miren, no subo parte 2. ¡Yay! Subo parte 2. Empecemos por este yoyo. Este yoyo fue hecho en Canadá. Pero lo curioso es que lo compré en Japón. Lo compré en Japón en 2015 en el mundial de yoyo que se celebró en Tokio. Esta marca, Cari Boulogge, sacaba yoyos demasiado buenos, pero muy caros. En 150 dólares me costó. ¿Que por qué estaban hechos en Canadá? Y ya por último tenemos a este. Este yoyo es de la marca Yoyo Factory y es un yoyo de titanio. De hecho, es mi primer yoyo de titanio y tal vez sea el único que tenga. Y te preguntas, ¿por qué el único? Porque este yoyo cuesta 399 dólares.